Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que están en Facebook a esta hora del día en esta cita que tenemos todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Rosalba Salazar, el programa Infinito Cultural, invitación de la Fundación Arriba Colombia. Como les habíamos prometido, un programa muy especial tenemos para el día de hoy. Tenemos un súper personaje. Un saludo a todos los que nos están oyendo y a todos los que posteriormente vean el programa. Bueno, pues sin más preámbulos, tuvimos algunas pequeñas dificultades técnicas, pero aquí estamos. Hoy tenemos con ustedes al maestro José Asunción Suárez, niño descendiente directo del gran poeta José Asunción Silva. Y además también es descendiente de directo del general Francisco de Paula Santander. Él es historiador, genealogista, investigador, poeta. Y no solamente vamos a saber de la vida de este gran poeta, de este gran historiador, sino que también nos va a contar de la vida de su abuelo. Abuelo, yo no sé en qué generación, pero él nos va a desenredar aquí porque él es descendiente directo y él es un nieto, bisnieto, tataranieto, biscanieto. Pero hoy tenemos un súper programa con él, entonces bienvenido maestro José Asunción Silva, porque es el doctor José Asunción Silva, pero para esta tarde de hoy es nuestro gran maestro José Asunción Suárez, niño, que nos va a hablar de él y del maestro José Asunción Silva, nuestro gran poeta. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Infinito Cultural. Muchas gracias, muchas gracias Rosalba, muy querida. Un saludo muy afectuoso, muy cordial a todos los que nos sintonizan a esta hora, los que nos están viendo. Por supuesto, un abrazo también muy agradecido a los amigos de Conversarte, un programa que ustedes realizan cada ocho días, tengo entendido, y que es relacionado con la cultura, con la literatura y con todos esos movimientos que realmente nos llenan el alma y nos llegan al alma. Yo le quiero agradecer a Rosalba su generosidad en la presentación, pero realmente el parentesco que yo tengo con José Asunción Silva y con el general Santander, que es perteneciente a una misma familia, viene desde el año más o menos 1613, que llega el primer Santander aquí a Colombia, que era Francisco Martínez de Rivamontán, Santander, y entonces se van llegando, se van regando las líneas a lo largo y ancho del país, básicamente hacia el norte de Santander. Pero antes que eso, yo les quiero comentar que una de las aficiones por las cuales yo vivo muy cercano al poeta José Asunción Silva, independientemente de los lazos de sangre que tengo por dos ramas también, comenzó desde desde que yo era muy realmente muy pequeño. Claro que siempre me quedé pequeño, pero bueno, desde que estaba muy niño, como mi segundo apellido, por una lectura que comenzó realmente con la poesía. Lo primero que yo me acuerdo eran las tareas que mi padre me dejaba de aprenderme poemas. Inclusive eso me generaba algunas entradas, llamémoslo así, unos unos centavos que me decía, bueno, si se aprende este poema, le doy cinco, le doy diez centavos, que en esa época me alcanzaban para tomarme una gaseosa y un pan. Estoy hablando de hace ya más de 60 años. Entonces, eso me me sirvió para ir cogido de la mano con José Asunción Silva. Obviamente, al láter de José Asunción Silva, entonces llega Pomba, llega Rubén Darío, yo creo que de las primeras poesías que yo me aprendí y que se me volvió una hada madrina para cantarle al amor y a las niñas que me gustaban, sí, fue la sonatina. La princesa está triste que tendrá la princesa. Los suspiros se escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color. la princesa está triste en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Entonces, todas estas cosas, esas mezclas de poemas memorizados en mi niñez, me dieron unos silencios al mismo tiempo en una tenue lámpara por la noche para no despertar a mis hermanos que éramos un batallón de diez y entonces en la habitación nuestra me acuerdo muy bien que dormíamos los hombres obviamente dispersados en una habitación grande que eso parecía un hotel de tierra caliente cuando le dicen a uno quiere cama general le mandan a uno donde hay unos camarotes y donde hay unas cuatro o cinco camas pero a mí me tocaba para no despertarlos y que no molestarlos ni que me molestaran a mí con una especie de hurtadillas ¿sí? debajo de las cobijas con una lámpara muchas veces pequeña metálica me acuerdo muy bien que mi papá me prestaba y leía los poemas y todo eso y me los iba memorizando y con el paso de los años encontré también a hurtadillas lecturas prohibidas de entonces como es el caso de las de José María Vargas Vila como ahora y las violetas Flor de Fango enémesis Lirio Negro María Magdalena Salomé entonces yo yo fui un precoz aprendiz del sexo a través de esas novelas que estaban prohibidas entre otras cosas por los curas del filósofo poeta un tipo que que fue muy importante en esa época como lo fue José María Vargas Vila que entre otras cosas fue compañero de estudio de José Asunción Silva en el en el liceo de la de la infancia y entonces José María Vargas Vila que era un anticlerical un filósofo este existencialista radical libertad radical liberal anarquista al mismo tiempo si fue el primero como que me fue llevando por esa corriente también de la prosa si para ir descubriendo cosas que que le llegaban a uno a través de sus escritos y yo le fui le iba preguntando a mi papá mi papá apenas se sonreía me decía tú por qué estás leyendo esto y resulta que esos libros yo se los prestaba a mi profesor en una escuela en Manizales que era la escuela José María Restrepo Maya y él los tenía en una estantería en el salón y yo me empecé a interesar por esas lecturas y entonces se dio cuenta que a mí me gustaban esas lecturas y entonces me los iba prestando uno por uno y yo me los llevaba a escondidas porque donde me pescara el cura Tamayo que era el que nos daba religión mejor dicho me estaría contando el cuento y si me lo pescaba en la casa pues también sentía cierto temor por ese convencionalismo que existía en esa época además en una ciudad tan supremamente conservadora goda diría yo de azul de metileno como es Manizales entonces ahí me fueron creciendo otras cosas que fueron llegando en la preadolescencia y después me sirvieron para seguir buscando nuevas lecturas al mismo tiempo me acuerdo que llegó Lolita de Sergio Navacov llegó también Caput de Curcio Malaparte el cuarto sello de un amigo de mi papá que se llamaba Ignacio Gómez Dávila que entre otras cosas en ese libro cuenta su separación y los y los líos de su mujer llamémoslo en esa época un poco alegre le sirvió también para él separarse y todas estas cosas eso eso me dio la posibilidad de ir buscando otras nuevas aperturas ideológicas llamémoslas así una vez salieron me acuerdo muy bien en las lecturas dominicales del tiempo salieron los poetas malditos entonces ahí aprendí yo a conocer a Rimbaud a Malarmé a Berlén a Corbier a Viller a Viller y otros poetas a Viller de esa corriente literaria francesa que era una poesía una poesía fuerte una poesía amorosa una poesía que rimaba también con el modernismo nuestro que estaba saliendo a finales del siglo XIX y comienzos del XX creo que Malarmé fue amigo personal también de Silva y entonces empecé como a a remorizar esos versos y desde entonces sigo enganchado hasta el día de hoy yo cito mucho en las cosas que escribo a esos poetas malditos porque para mí han marcado también una época igualmente ya para terminar esta introducción llamémoslo así empecé a conocer también los poetas de ese boom si se le podía llamar de esa manera por decirlo también de una forma un tanto irreverente de lo que fue el verdadero modernismo latinoamericano en cabeza de Rubén Darío de Delmira una poeta maravillosa Agostini de Argentina de Julián del Casal de la misma nación de Gutiérrez Nájera por ejemplo mexicano de Julio Herrera de Ricardo Jaimes de José Martí que después se pegó de Amado Nervo de tantas personas Alfonsín Storni que también entra por este lado de Valencia también con sus anarcos y sus camellos y todo eso en nuestro medio y por supuesto José Asunción Silva pero José Asunción Silva para mí es una persona que está por encima de este modernismo es una persona que si bien lo catalogan dentro del modernismo él está por encima de todo eso es nuestro gran poeta universal perdón pero se dice que José Asunción Silva es el iniciador del modernismo y luego Rubén Darío es como el que posiciona el modernismo entonces aquí cabe lo que tú nos estás diciendo muy bien para que nos aclares esa partecita porque eso es lo que uno lee cuando lee la historia y la obra de José Asunción Silva que dicen que es el iniciador del modernismo incluso dicen que el padre del modernismo pero obviamente que quien lo posiciona y quien porque pues además José Asunción Silva murió muy joven es Rubén Darío entonces a ver cómo era entonces esto mira el caso de José Asunción Silva es un caso excepcional diría yo porque es un es es un personaje que de una inteligencia superior como dice cierto político en esta época cuando se refiere a su pero esas sí eran inteligencias superiores en el caso de Silva por ejemplo era un niño excepcional que a los dos años ya sabía leer y a los tres años lo meten en lo van a meter en primero de primaria el profesor lo primero que dice no momentico este niño no está para primero este niño está para cuarto de primaria y de una vez lo mandan a cuarto de primaria y desde entonces y desde entonces le empiezan a coger bronca en el colegio porque era el más inteligente dibujaba bien escribía bien tenía una letra lindísima era un hombre que es decir memorizaba todo lo que oía en el almacén del papá y que el papá también era un gran escritor ¿no? claro escritor costumbrista y ahorita le cuento por qué lado viene también el parentesco nuestro por el lado del papá y por el lado de los suárez que eran los abuelos ¿sí? y los tíos abuelos de José Asunción Silva pero volviendo a lo que nos trae del modernismo si bien es cierto que José Asunción Silva está encasillado dentro de los fundadores mejor dicho dentro de los creadores dentro de los artífices del modernismo tenemos que también tener en cuenta de que ese modernismo de José Asunción Silva está por encima del modernismo de los otros poetas es un escalón más grande que de Rubén Darío de Nervo de 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 si se que de Gutiérrez Náguera de José Martín porque era un hombre que escribía y eso lo vemos a través de su trayectoria ya en los días finales de Silva como él solamente se dedicó a dos temas fundamentales que fueron el pasado y la muerte fueron los dos temas preferentes en la obra poética de José Asunción Silva entonces José Asunción Silva era hijo de Ricardo Silva Frade Ricardo Silva Frade era a su vez hijo de José Asunción Silva Fortul y José Asunción Silva Fortul era hermano medio de mi bisabuelo José de mi abuelo Diego Suárez Fortul o sea que por ese lado había un parentesco directo no sé si me están escuchando si maestro pues me están escuchando así es ah bueno muchas gracias entonces por ese lado Ricardo Silva era primo hermano de mi bisabuelo también pero de mi bisabuelo cartagenero porque mi bisabuelo cartagenero José a ver haciendo un recuento José Asunción Silva Fortul que era hermano medio de mi bisabuelo Diego Suárez Fortul había tenido amores con María Jesús Frade Bustamante y La Iseca que a su vez era hermana de María Luisa Bustamante y La Iseca que era la madre de Miguel Díaz Granados Frade mi bisabuelo cartagenero hijo de Gabriel Díaz Granados y San Diego y María Luisa Frade Bustamante y La Iseca Bogotana o sea que ella era tía también de José Asunción era tía de Ricardo Silva y por el lado de los Suárez viene también el parentesco por el lado de los Fortul mi abuelo era Suárez Fortul y los abuelos de José Asunción uno se llamaba José Asunción y el otro se llamaba Antonio María que era eran los abuelos directos el tío abuelo y el abuelo directos de José Asunción Silva Gómez en resumen mi abuelo José Asunción Suárez Lacroa era un primo hermano de José Asunción y mi abuela Teresa Díaz Granados y Rodríguez Torisis era prima hermana de José Asunción Silva o sea mis abuelos eran primos hermanos de José Asunción Silva porque digo yo que es tío abuelo mío que sería la pregunta que ustedes dicen porque nosotros o en esa época se estilaba que a los primos hermanos si era una especie de tío si tenía mayor edad entonces mi papá siempre me dijo aprendas esta poesía de su tío José Asunción y así se quedó para toda la vida y hasta hoy sigue siendo mi tío no sé si les quedó claro este enredo hola José Asunción no 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 ¿me escucha José Asunción? sí te escucho perfectamente José Asunción entre de que a José Asunción Silva le cogieron rabia por ser tan inteligente claro es que un niño de dos años sabiendo leer y escribir un grado tan alto y dicen que en ese tiempo fue profesor de él Nicolás Esguerra y que le decía presunción Silva sí le decía presunción Silva porque siempre era un hombre él siempre se esmeró mucho por su presentación personal y además tenía modales muy refinados es más mucha de las a sus espaldas decían que era afeminado sí que tenía tendencias homosexuales que no le inventaron a José Asunción Silva hasta lo más espantoso que era que así había suicidado por la muerte de su hermana Elvira una cosa completamente desembocada salida de tomo de tono y de todas estas cosas que que inventan es que mira mira José Asunción sí Elvira es que era muy interesante poder tener José ¿me escuchas? sí te escucho José Asunción ¿me escuchas? sí sí perfectamente que era muy interesante poder tener este conversatorio contigo porque aquí queríamos saber o sea tú nos vas a contar muchas verdades que se que o nos vas a esclarecer muchas cosas que se tejen en torno a José Asunción Silva entonces ¿quién más que tú que tienes la historia directa que se ha venido de generación en generación contándola que eres el conocimiento a mano digamos de esta historia de este gran hombre entonces nos vas a a dilucidar un montón de cosas que como tú dices infamias que se crearon y se tejieron frente a él como esta que acabas de decir que es relativamente pues nada nada que sea como como muy normal cuando en realidad esa no fue la vida de él así es así es era un dandy entonces entonces José Asunción era un dandy era un club era un dandy era un lord era un lord y él además que él se educó él se educó de la época un hombre además de una figura hermosísima era un hombre muy bien puesto Elvira la hermana era la mujer más linda de Bogotá en esa época exactamente era la mujer cuando ellos salían por ejemplo a caminar por la primera calle real si se puede trasladándose uno a la época si diría que eran de una pareja que paraba el tráfico por la la finura de José Asunción por la elegancia la aristocracia digamos la feminidad la 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 presencia tan arrobadora de esa pareja que ellos se demoraban mucho en caminar contaba por ejemplo una de las crónicas de Joaquín Tamayo que entre otras cosas fue uno de los que publicó su primer libro de poema por lo menos en nuestro medio que es este esta es la primera edición este es el el libro de poema más hermoso que se ha escrito ¿cómo se llama? se llama el libro de versos estos son los poemas de José Asunción Silva de 1883 a 1896 esta es la primera edición que tengo la fortuna de tener aquí en mi biblioteca y cuéntenos también cuéntenos también la la desgracia pues como tan infinita de cuando sucumbió un barco con todos los escritos de José Asunción que eso fue una pérdida enorme para nosotros exactamente en enero de 1890 y 92 José Asunción Silva estaba en la legación de Colombia en Venezuela y pidió permiso ahí lo había nombrado pues Caro era como un primer secretario digamos de la embajada de Colombia en Venezuela porque ya José Asunción Silva estaba en la ruina económica él no supo mantener la fortuna que le había dejado su padre que entre otras cosas le dejó muy buena muy buen dinero pero el almacén de él fue saqueado fue robado y él jamás se pudo recuperar de eso en otras palabras José Asunción Silva era tan buen poeta como mal negociante fue un pésimo negociante propio de un buen poeta murió endeudado a todo el mundo a cada santo le debía una veladora era una cosa espantosa mejor entonces y fuera de eso lo afectó mucho la la herencia que Antonio María Silva Bordul que era uno de las tres fortunas más grandes que habían en Colombia se había ido para para Francia él se radicó en su tío abuelo a quien Silva fue a visitar en 1884 pero esa herencia fue a parar a manos de los Suárez por ser hermanos de de Antonio María pero parte de esa herencia también se la dieron a José Asunción Silva cuando él viajó a Francia yo tengo un recibo también en mi biblioteca una un documento en donde se habla y se ve la protocolización de la herencia de José Asunción Silva por la suma de 84 mil francos de la época que eran muy buena plata no además había heredado Chantilly que era la casa de recreo de de los Silva donde queda ubicada hoy lo que es la carrera abajito de la carrera séptima con calle 60 ahí eran donde quedaban las quintas de las gentes adineradas que vivían en la candelaria de Bogotá José Asunción Silva tuvo un una catástrofe económica entonces en esa época se regresó en el Bergantín Amerique para llegar a Cartagena o a Barranquilla sí y remontar llegar aquí a Bogotá porque traía su gran producción literaria ahí venían los cuentos negros venía también una una obra que él había escrito una novela que se llamaba Amor sí venía parte también de la novela de Sobremesa que él después reconstruyó aquí en Bogotá y venía toda la producción literaria náufrago en Bocas de Ceniza y en Bocas de Ceniza lo recogieron mis abuelos José Asunción Suárez Perú de la Croix y Teresita Díaz Granados lo recogieron a él náufrago en Bocas de Ceniza se lo llevaron unos días para la casa que ellos tenían en Cartagena perdón en Barranquilla y después lo trasladaron a Cartagena entre otras cosas ahí duró encerrado dos meses que no quería hablar con nadie entonces mi abuela solamente recibía un 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 caldo de pollo por la mañana o al mediodía y por la tarde de eso se alimentó él no recibía estaba en una profunda depresión entre otras cosas eso fue lo que posteriormente los llevó al suicidio parte de eso y la otra parte era la cuestión económica él vivía y se vivía escondiendo de todas las culebras que le caían en esa época además de tener una madre que era exigente que le vivía reprochando en la pérdida del dinero de la familia que le exigía más y más hay una cosa que muy poca gente se ha detenido de los que han estudiado la vida y la obra de José Asunción Silva y no sé por qué no se han detenido en este aspecto cuando José Asunción Silva se suicida el 26 de mayo de 1800 96 sucede una sucede una 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 cosa que pocos se dieron cuenta la mamá lo primero que le dice a uno de sus primos lo que a Julio Villar le dice es que vaya a la oficina de José Asunción Silva y revise cómo están las cuentas y él encuentra una colilla de chequera donde solamente quedaban 35 centavos y un cheque que había sido girado el día anterior por 4 pesos que eran las flores que él le había comprado a su hermana Chulita o sea a Julia no la noche anterior para atender una comida que la señora había de brindarle al varón de la barré y a otros 13 comensales o sea era una cuestión absolutamente incongruente desaforada de seguir figurando en la sociedad José Asunción no pudo volver ni al jockey club ni al gong ni a ninguno de esos donde él se movía como pez en el agua porque entre otras cosas no volvió a pagar las cuotas de sostenimiento porque no tenía cómo pagarlas pero la mamá que era una señora arribista Vicenta Gómez Diago le vivía exigiendo cosas que José Asunción no le podía dar y lo desesperaba tal fue la cosa muy pocos han comentado también cuando encuentran a José Asunción Silva que yace en su cama como un tiro en el corazón entre otras cosas según la leyenda parece que no es así le había dibujado Juan Evangelista Manrique esa misma tarde el médico de la familia cuando él le preguntó que donde quedaba el corazón y entonces esa es una cosa que todavía no está tan demostrada que digamos pero en gracia de discusión aceptemos que así fue yo personalmente no me la creo pero bueno entonces qué sucede al otro día cuando van a encontrar cuando cuando empieza a llegar la gente hacia las 8 9 de la mañana el escándalo en la candelaria que se suicidó José Asunción que no sé qué que empezaron a llegar y encuentran a la señora Vicenta Gómez Diago desayunando y lo primero que le dice por lo menos a Roberto Suárez la actual mi tío abuelo que fue socio de José Asunción Silva en el en el negocio de los baldocines entonces lo primero que le dice si has visto lo que nos ha hecho este soquete entonces hay donde uno se da cuenta de la catadura de la señora de la dureza de corazón por decir lo menos si hasta el punto de que no quiso acompañar al cadáver de su hijo al cementerio porque porque lo iban a enterrar en el cementerio de los suicidas como lo que es la parte occidental actualmente del cementerio central central sí así es más o menos lo que sucedió en esa época con José Asunción Silva hay otra cosa también muy interesante hoy la la fórmula de los baldocines que se inventó José Asunción Silva cuyos socios fueron Carlos y Jorge Holguín ambos presidentes de la república crearon esa empresa con 10 mil pesos oro de la época que era una cantidad supremamente importante no entonces montaron esa empresa de los baldocines hacia la salida de Fontibón y Carlos y Jorge Holguín Hernando Villa que después hizo un desfalco Hernando Villa que no era ningún santo como dicen que no era ninguna perita en dulce porque después lo cogieron haciendo desfalcos con emisión de billetes falsos y toda la cosa y lo estuvieron persiguiendo por las tierras de Antioquia y parece que allí vendió la fórmula de José Asunción Silva y es lo que hoy es actualmente una de las grandes multinacionales de este país que es Corona fue obra de José Asunción Silva la fórmula con que se hicieron los baldociles la trajo no solamente José Asunción la perfeccionó José Asunción cuando viajó a Francia y a Londres porque cuando José Asunción Silva está en 1883 a finales del 83 en París visitando a su tío abuelo Antonio María Silva Portul mi abuelo que estaba estudiando arquitectura en la universidad de Oxford y vivía en Londres invita a José Asunción y José Asunción va y se queda con él un par de meses después regresa a París y es cuando regresa nuevamente a Colombia y llega a Cartagena pero lo que es Valdocines Corona que es una gran multinacional la fórmula mágica la inventó José Asunción Silva es increíble lo que hizo en tan poco tiempo y si este hombre nos hubiera acompañado más rato en esta vida cuántas cosas maravillosas no hubiera dejado pero sin embargo dejó una huella profunda el maestro José Asunción Silva el gran poeta dejó una huella imborrable y de verdad que es un orgullo de Colombia y para nosotros es una felicidad muy grande contar hoy con una persona descendiente directa de él que nos pueda contar de viva voz y de primera mano todas estas historias que nos aclare tantas cosas que se tejen en torno a la vida de él ahora le digo usted nos pasó una unas diapositivas en powerpoint quiere que las pasemos para que nos vaya ya como para ir finalizando el programa y usted nos va contando cada diapositiva qué situaciones nos está mostrando qué momentos de la vida importantes de José Asunción Silva se está viviendo entonces Andredita por favor si nos puede hacer el favor perdóneme la redundancia bueno vamos entonces puedes ampliarlo un poquito Andredita Andredita vayamos entonces pasándola si de pronto la puedes ampliar un poquitico te agradecemos mientras tanto yo le hago entonces una pregunta a José Asunción Suárez José Asunción entonces tú eres Manizalita no yo viví yo viví en Manizales por asuntos de trabajo de mi papá yo nací en Chía Cundinamarca ajá soy de una familia muy numerosa muy querida somos muy muy cercanos todos mis hermanos y mis hermanas todos amantes de la poesía por supuesto unos más que otros ajá somos ratones de biblioteca también unos más que otros nosotros seguimos cultivando esa tarea de cometer versos yo también me he atrevido me he atrevido a hacer algunos versos tengo una hija que es poeta que se ha ganado varios premios internacionales que es una excelente poeta no es porque sea mía pero es una maravilla ella es la que maneja o sea es la la líder llamémoslo así de la poesía expandida en Colombia una poesía donde se habla no solamente de los versos de los poemas sino también de la música del arte mezclado con el dibujo tiene un grupo maravilloso que hace presentaciones y todo eso vale la pena que en este país abran los ojos a esos nuevos visos de la cultura y sobre todo a esos nuevos horizontes que tiene la poesía en nuestro país danos el nombre de tu hermana mi hija ah de tu hija sí sí Mónica Lucía Suárez Beltrán bueno fíjense mi papá también era poeta mi papá era poeta también un poeta clandestino mi tío abuelo también un poeta muy reconocido sobre todo en la costa Domingo Díaz Ganados y Rodríguez Torises o sea nosotros no es que además viene viene emparentado con un montón de gente supremamente importante en el mundo de las letras entonces por donde quiera que se le mire está las letras así por favor la anterior diapositiva bueno esto se la anterior Andréita la anterior esto aquí está Ricardo Silvia la mano izquierda y esta es Vicenta Gómez Diago hija de Antonio Gómez Restrepo y Ricardo Silva hijo de José Asunción Silva Fortul hermano medio de mi bisabuelo siguiente por favor aquí está José Asunción Silva en la primera foto la de arriba es cuando estaba aquí tiene unos cinco años ya había terminado la primaria en el liceo de la infancia un genio un genio y ya hablaba francés no y latín hablaba francés y latín fue compañero de estudio y de pupitre de otro tío mío que fue posteriormente el general jefe del partido liberal Antonio María Silva Antonio María Suárez Fortul que además fue un hombre supremamente interesante en la revolución cubana peleando al lado de de José Martí en la revolución cubana vea y de Max Cómis esta es una foto de José Asunción lo tenemos aquí en una de las fincas que tenía su padre en Fusagasugá más exactamente doña Vicenta adelante este es mi bisabuelo Diego Suárez Fortul tenemos aquí un personaje de la época fundador además del Banco de Colombia y del Banco de Bogotá que puso en manos de sus de uno de sus yernos y en manos de otro de sus sobrinos sí y aquí aparece él con su señora que es mi bisabuela Hortensia Perú de la Croix hija de Luis Perú de la Croix y Macier edecano y confidente del Libertador además el 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 escritor del diario de Bucaramanga de sus momentos que pasó con la con el Libertador al diario Bucaramanga ella a su vez era sobrina nieta del sabio Mutis no 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 adelante por favor y aquí estamos mejor dicho reviviendo mis abuelos aquí tenemos a José Asunción Suárez y Perú de la Croix y a María Teresa Díaz Granados y Rodríguez Torrices este cuadro se encuentra es un cuadro de Garay ambos ambos son de Garay este este de mi abuelo todavía está en nuestra familia y este sí mi papá lo obsequió al Museo Nacional en el año de 1950 ambos cuadros son las pinturas son de Epifanio Garay imagínate ese pintor tan famoso de finales del siglo 19 adelante por favor estos son este es mi papá Roberto Suárez Díaz Granados casado con María Temilda niño Montalvo que es mi mamá esta es mi tía Paulina Suárez Díaz Granados que se casó con el embajador de Cuba en 1920 don Ramón de Castro Palomino y Radillo aquí hay una cosa muy porque lo coloque yo aquí porque hay una cosa muy interesante el embajador de Cuba y Radillo que era don José Ramón de Castro Palomino era hijo de Elena de Radillo y Martí prima hermana de José Martí no es que mira lo que tenemos hoy aquí esta tarde Dios mío no se la pueden perder después en el muro por Dios cuando yo vi esta fotografía pensé que era una de estas famosas diosas griegas y mira quién es hermosísima una mujer hermosísima absolutamente preciosa con una familia hermosísima en Argentina que son los casados donde están mis primas y mis sobrinos y todo eso a quienes queremos mucho y seguimos obviamente conservando esa amistad y hermandad de familia como debe ser adelante por favor esta es la hacienda de Ato Grande que fue muy muy importante en la vida de José Asunción Silva ahí escribió varios poemas ahí se iba a reunir con sus primos con los Suárez que eran los dueños de Ato Grande y con y con los Silva que también eran los dueños de Ato Grande entonces inicialmente esta hacienda de Ato Grande primero después de que la heredaron del general Santander pasó a manos de los señores José Asunción y Antonio María Silva Fortún y de los Suárez Fortún Manuel Joaquín y Diego que eran mis tíos y mi abuelo respectivamente aquí estoy yo como dicen en una de mis visitas esta fue una visita que hice yo el año pasado yo a veces voy a Ato Grande a solazarme con con los espíritus que quedan todavía allí entre ellos mi poeta y mi tío José Asunción Silva otra 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 diapositiva por favor la siguiente esta esta hacienda no es la que es hoy día la hacienda presidencial correcto la hacienda presidencial ajá bueno en esta cama que perteneció al general Santander está en un altillo que era donde el general Santander le gustaba retirarse para escribir sus cartas para estar más tranquilo para estar escribiendo no solamente sus discursos sino todas esas cosas que él le gustaba escribirle a la familia aquí estoy en la habitación del general Santander y en esta cama entre otras cosas también durmió José Asunción Silva porque a él le gustaba subir a este altillo que es una especie de escalera en caracol ¿no? donde está la habitación preferida del general Santander y la habitación preferida de los Silva bueno este es otro aspecto de la de la casa siguiente por favor tenemos un gorro gorro frigio que era con el que dormía el general Santander esta es mi tía Paulina Suárez la que fue una de las herederas de Ato Grande la última que la que heredó esta casa por la sesión que le hicieron los hermanos varones a las mujeres Suárez Fortul ella esta es una fotografía de mi tía Paulina en París aquí estoy con el bueno un jefe de seguridad de Ato Grande hablándole también lo que les estoy hablando a ustedes en este momento contando la historia contando la historia adelante esto es un aspecto esto es una acuarela de mar que también está en mi poder esta era la casa de los Suárez y Silva Fortul estoy hablando de 1840 después esta casa la dividieron en tres casas que siguieron perteneciendo a ellos esta es una fotografía de 1840 la de la izquierda la de la derecha es una fotografía de 1890 ya con la ampliación de esa aquí está el colegio de San Bartolomé a la derecha y sigue siendo la casa de los Suárez Fortul y aquí ya es lo que es hoy en día el palacio arzobispal o sea la sede del cardenal del cardenal palacio cardenal ustedes lo ven todos los días pues obviamente en la plaza de Bolívar eso después fue de un tiempo del Jockey Club parte también de la familia de Suárez Borrero que se la vendieron a al Jockey Club y de ahí se trasladó a lo que es hoy el parque de Santander y el parque de Santander a una casa de otro de los descendientes de Silva si hijo de mi tía abuela María Suárez Lacroix que se llama que se llamaba Guillermo Herrera Carrizosa donde queda actualmente el Jockey Club de Bogotá ahí en la calle 72 arriba de la carrera Setti siguiente por favor esta esta casa que ustedes se frontis que ven ahí se llamaba Villalombra era la casa de recreo en Chapinero carrera séptima con calle 57 ustedes cuando pasan la ven ahí actualmente queda Seguros del Estado esta es la escalera para subir a las habitaciones si la escalera no era así la escalera era en caracol venía en caracol la escalera pero de todas maneras más o menos ya con las algunas remodelaciones esa casa después de 1900 hacia 1920 se lo vendieron a unos primos que son los Coronados Suárez y ellos después se la vendieron a la familia después de la carrera séptima con la calle 57 llegando a la calle 60 y bajando de la carrera séptima a mano derecha en toda la esquina quedaba la casa de recreo de los Silva que era Chantilly ahí fue donde escribió el poeta José Asunción Silva Una noche que inicialmente se llamó así y después le siguieron llamando Nocturno Nocturno que son los célebres tres nocturnos que le escribió a su hermana Elvira después de la muerte de ella en 1889 sigamos por favor ya había comenzado la guerra de los mil días maestro la guerra de los mil días comenzó en el 99 1889 así fue a puro final si los amores hablemos de los amores rápidamente de José Asunción Silva ya que se ha especulado tanto de que José Asunción Silva estaba enamorado estaba enamorado de la hermana realmente José Asunción Silva tuvo dos grandes amores en su vida el más grande de todos fue el que tuvo con Isabel de Argaes Ferro a ella le hizo varios poemas con ella se escapaba con Isabelita se escapaba a la calle 23 en esa época lo que es hoy del sector de las nieves arriba de la carrera séptima donde había una casa dos casas que tenían sus primos Suárez Lacroix una era de julio Suárez Lacroix y la otra casa era de la mamá de doña Hortensia Lacroix de Suárez esa casa normalmente vivía desocupada pero amoblada porque julio salía a la vivía más que todo en la sabana cuidando las haciendas de su papá entre ellas Ato Grande o o la Magdalena o Teusaquillo que eran tierras de ellas o si no se desplazaba hacia Palermo de Palermo habían dos Palermos en Bogotá uno enseguida de la hacienda de Santa Bárbara y el otro Palermo que quedaba entre Teusaquillo y y la Magdalena entonces esa casa vivía solo pues ahí en esa casa era donde se reunía José Asunción con doña Isabel de Argáez Ferro que también lo quiso mucho pero pudo más el señor dinero llamémoslo así y ella terminó casada terminó casándose eso fue una de las grandes desventuras que vivió José Asunción porque Isabel de Argáez terminó casándose con un cartagenero que era todo lo contrario a lo que era José Asunción era un burro con plata si y se llamaba Juan Antonio Peña Peña Redonda Espinosa y el otro gran amor de José Asunción devuélvete por favor fue doña Julia Holguín y Caro hija del presidente Carlos Holguín Mayarino que era socio a su vez del doble primo que era Roberto Suárez la actúa y socio también de José Asunción en la en el negocio de los de los baldocines de la fábrica de baldocines ella ella después los padres se opusieron férreamente a esa relación por una sola razón porque José Asunción Silva estaba vaciado no tenía un solo peso no y entonces bueno la plata manda ahí y ella terminó casando con Agustín Uribe Herrera un médico muy prestante de esa época adelante por favor esta es la tumba de José Asunción Silva en el cementerio central esta tumba inicialmente perteneció a Joaquín Suárez Fortul tío de José Asunción tío abuelo de José Asunción como no tenían en donde enterrar a Elvira entonces los Suárez le cedieron esta este mausoleo a la familia Silva y ahí están actualmente José Asunción después de que lo sacaron del cementerio de los suicidas donde duró más de 30 años trasladaron los restos de José Asunción que entre otras cosas cuando lo sacaron todavía estaban prácticamente enteros según cuentan los 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 que los comensales de la época aquí también se encuentra a espaldas de del mausoleo se encuentra también se encuentran también los restos de Joaquín Suárez Fortul siguiente por favor esta es la casa de poesía Silva actualmente en esta habitación fue que se suicidó el 26 de mayo de 1896 el poeta más grande que ha parido nuestra tierra como lo fue José Asunción Silva Gómez adelante bueno este es otro aspecto también con doña con doña Vicenta la madre del poeta y no sé si siguen más aquí tengo también este libro que aparece aquí que son los poemas de José Asunción también lo tengo en mi poder primera edición aquí como ustedes lo pueden ver era un hombre supremamente apuesto adelante adelante aquí tenemos cuando trasladaron los restos de José Asunción Silva al cementerio central otro aspecto ahí de la ceremonia donde habló San Incano que era uno de sus grandes amigos y Guillermo Valencia Valdomero era ¿no? Valdomero Valdomero Sí Maestro mire queda uno pero maravillado y consternado porque es que conocer realmente la historia contada por un familiar directo es para uno un privilegio no sabe cuánto le agradecemos el habernos aceptado esta humilde invitación de verdad porque es que no solamente nos quita muchos velos sino que también nos nos informa o sea dígame acá ante esta esta información que son la historia heredada de toda su familia que la iban contando y que usted desde niño la conoció la vivió ante eso uno que puede preguntar nada que el maestro nos cuente y nos cuente y nos cuente porque es que es el único poseedor de esa verdad tan dura porque hay cosas muy duras en esta vida de José Asunción Silva hay cosas hermosísimas como conocer que él fue un genio conocer que tenía apenas 31 años cuando se suicidó que era un hombre hermoso lo más culto o sea las palabras para definir a José Asunción Silva se quedan pocas para uno hablar de él y después de escucharlo a usted contarnos todo esto que sabemos que no estamos leyéndolo de ninguna recopilación ni de ninguna investigación de terceros de cuartos sino de viva voz de un directo es un privilegio enorme y no sabe cuánto le agradecemos por eso de verdad yo tuve el privilegio de conocer a el maestro José Asunción Suárez hace muchos años que fue bueno no sé lo conocimos por mi hija por una de mis hijas y a mí me parecía imposible pensar en que había alguien que podía hablarme de José Asunción Silva y decirme soy de la familia de José Asunción Silva además de mucha cercanía de José Asunción Silva entonces yo hacía rato le decía a mi hija será que podemos conseguir el teléfono del maestro José Asunción Suárez yo quisiera que él nos contara esa verdad que él tiene y bueno de verdad que esto sí yo me siento muy feliz de haberlo logrado tuvimos algunas dificultades con la plataforma o no exactamente con la plataforma sino digamos como con el manejo de la tecnología que a ratos pues como que se nos escapa de las manos pero finalmente lo pudimos hacer empezamos tarde le pedimos disculpa a todas las personas que estaban esperando a las seis en punto que hiciéramos la transmisión pero aquí estamos cumpliendo con la hora completa de la transmisión yo pienso que para todos fue una delicia haber escuchado también contada esta historia y además todo ese tejido que hay de familias tan prestantes de Bogotá que pues imagínate la cultura que en ese tiempo si a Bogotá en ese entonces la llamaba Latena Suramericana por la cultura que se vivía y por la cantidad de personajes que habían tan interesantes entonces es una delicia haber podido escuchar todas estas historias y como se tejen que los Suárez que los Holguín que los Gómez que los bueno no sé hay un montón de gente prestante de que uno siempre la ha escuchado y la ha escuchado pero allá arriba lejana ¿sí? entonces nos la trae hoy y nos la cuenta pues aquí como tan tan de cerca como de una manera tan deliciosa como un amigo aquí de los que traemos cada lunes a charlar con nosotros de verdad que mil y mil gracias yo quiero que usted se despida pues del público que yo sé que está feliz escuchando esta historia además que ya saben que en el muro queda para que la sigan escuchando para que sigan haciendo sus comentarios y para que puedan darse ese placer que nos dimos nosotros de escuchar de viva voz esta historia y los vamos a seguir esperando todos los lunes el programa es infinito cultural a través de la plataforma conversarte y quien invita es la fundación arriba colombia maestro las últimas palabras para quienes lo están escuchando y viendo rosalba muy querida verdad que estoy muy de verdad que estoy muy agradecido contigo hemos pasado un rato muy agradable espero que les haya gustado esto es lo que a mí me apasiona es lo que a mí me gusta yo vivo para esto me pensioné hace algunos años y me dediqué me he dedicado a cultivar estos recuerdos a investigar a escudriñar entre mis antepasados porque también soy genealogista historiador y esta es una verdadera pasión esto es viral esto jamás sale del cuerpo pero como tú fuiste tan generosa conmigo voy a regalarte un par de versos si que espero que les guste yo no soy poeta pero tengo el defecto también de cometer versos ay tan humilde Dios mío este es un libro que estoy haciendo que se llaman los números entonces todos los poemas míos siempre van marcados uno dos tres cuatro tan así entonces voy a leer el dos así sentí sentí mezclarse en mi piel tu suave olor de primavera nuestros cuerpos se trenzaron entre jazmines y viñedos buscando esconder culpas y sortilegios hoy te entrego este cántico secreto para abdicar en ti y convocarte a la seducción de enredarte en mi silencio el segundo maestro tres te volví a ver aquello fue una locura me dijiste los caballeros no tenemos memoria te contesté y una sonrisa cómplice nos fue alejando lentamente su cuerpo se perdía en la bruma del tiempo y yo caminaba lentamente en la oscuridad de la noche saboreando su recuerdo con una leve sonrisa ay que bien gracias gracias maestro hay una cosa que yo no quiero que usted se vaya sin yo contársela y es hay hay una similitud hay una cosa muy parecida de cuando era cuando era niño el maestro y cuando yo era niña resulta que el maestro leía bajo las sábanas con una lámpara leía los poemas a mí me encanta la poesía yo desde niña he incursionado pues en eso y toda la vida he estado en ese tema pero pues por el camino de poderme hacer poeta un día pero mientras tanto practicando el oficio y entonces cuando yo era niña y vivíamos en la finca allá no había luz entonces yo esperaba que todos se durmieran porque eso era un bicho raro una niña que a los 10 años le gustara escribir y dijera que estaba escribiendo poesía entonces yo me llevaba y colocaba debajo la almohada una caja de fósforos y un cabito de vela cuando todos estaban dormidos yo la aprendía y me ponía a escribir lo que supuestamente para mí en ese entonces decía que eran poemas imagínense que cosa tan hermosa entonces me emocionó muchísimo cuando contó el maestro eso porque yo dije ay Dios mío miren lo que hacemos los niños ¿no? sí así es no maestro se asunció gran poeta también imposible negarlo bueno como él mismo lo dijo historiador genealogista no es un hombre supremamente interesante mil y mil gracias por habernos acompañado por haber aceptado esta invitación a todas las personas que nos están escuchando mil gracias no se no dejen de ver este programa los lunes a las seis de la tarde infinito cultural arte y patrimonio con ustedes siempre les estaremos hablando de personajes como el día de hoy de historias y de lugares entonces aquí los esperamos el próximo lunes con otro gran evento para que conozcamos más acerca de nuestros artistas de nuestra historia y de nuestros lugares hermosos que tenemos no solamente en Colombia sino en otros lugares pero que nos enriquecen la historia cada vez que conocemos cada cada cosa cada episodio de estos maestro mil gracias mi abrazo inmenso Dios lo bendiga y bueno nos seguimos hablando felicidades para todos abrazo abrazo Rosalba gracias 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 hasta luego maestro una feliz noche gracias gracias y gracias a conversarte chao todos gracias